Muy buenas y bienvenidos al canal de Decorar tu Casa un día más. El vídeo de hoy es en colaboración con Mi Hogar Mejor. Y lo que vamos a hacer son estos dos preciosos cuadros de lo más originales y que creo que pueden quedar muy bien en cualquier pared de tu hogar. ¡Empezamos! Empezamos por el primero. Para este primer cuadro necesitaremos algunas ramas de árbol, puede ser de la poda de un árbol o ramas de los troncos que se usan para leña, por ejemplo. Una sierra de mano o eléctrica. Esta pistola de silicona Salky de Grupo Dessa. Un metro. Un barniz para madera y pintura. Y por último un listón de madera. Este en concreto es de 3,5 x 2 cm. Empezamos cortando dos listones de 40 cm y otros dos de 50 cm. Una vez los hemos cortado, lijamos un poquito los extremos. Y ya tenemos nuestros dos listones de 50 cm y los otros dos de 40 cm. Colocamos los dos listones de 50 cm en los extremos y los dos de 40 cm, uno arriba y otro abajo, en forma de marco. Ponemos el listón que nos ha sobrado justo encima en la mitad y marcamos. Una vez lo cortamos todo, empezamos a pegarlo con silicona. Enchufamos la pistola, dejamos que se caliente y empezamos a pegar nuestro marco. La pistola Salky es ideal para este tipo de manualidades, ya que tiene una potencia de uso de 8 vatios y un voltaje de hasta 224. El flujo es medio-bajo, ideal para poder trabajar con mayor precisión o para el uso de niños, por ejemplo. Además, tiene una boquilla de precisión anti-quemaduras, que la verdad es que se agradece bastante y que facilita mucho el trabajo. Seguidamente, limpiamos con agua y jabón las ramas. Las colocamos dentro del marco para seleccionar las mejores y orientar la ubicación. Una vez lo hemos seleccionado, empezamos a pegarlas con silicona al marco. Y ya lo tendríamos, ahora solo nos queda barnizar y pintar. Empezaremos barnizándolo. Tenemos toda variedad de pinceles Nespoli de rulo pluma, uno para cada tipo de superficie. En este caso, usaremos el pincel para madera. Una vez lo hemos barnizado y lo hemos dejado secar, continuaremos pintándolo de color blanco con este otro pincel. Y listo, lo dejamos secar y este sería el resultado final de nuestro cuadro de ramas. Vamos a por el segundo cuadro, que lo vamos a hacer con estas pinturas de la pajarita, mezcladas con el Pouring Medium para conseguir una forma abstracta. Hacemos la mezcla en estos botecitos de aquí para poder aplicar más fácilmente. Colocamos la pintura, el Pouring Medium, hacemos la mezcla y lo mismo con los tres colores. Antes de empezar con el cuadro, os voy a enseñar el efecto y un poco cómo funciona en esta hoja. Colocamos los tres colores en un papel y cuando las pinturas se mezclan, crean este efecto tan bonito como una especie de mármol. Dicho esto, empezamos con nuestros cuadros. Este en concreto lo voy a hacer de extremo a extremo. Colocamos las pinturas y lo vamos moviendo para que se mezclen. Si lo necesitáramos, podemos ayudarnos de una espátula o de un palillo, incluso de un secador para mover la pintura. Vamos añadiendo y mezclando en función de nuestro criterio. Hay infinidad de posibilidades. También lo podríamos hacer con solo dos colores. Este lo vamos a hacer en forma cuadrada. Añadimos los colores uno debajo del otro y empezamos a mezclar y añadir a nuestro gusto. Y como la creatividad y el ingenio no tienen edad, el último cuadro lo hizo mi abuela. Separando más los colores y creando una mezcla abstracta de lo más bonita. Una vez se han secado, así queda el resultado de nuestros cuadros. Estos son nuestros ejemplos, pero podéis crear cualquier cosa que se os ocurra, con los colores que más encajen en vuestras estancias. Voy a aprovechar para pintar esta pared que tiene unas cuantas marcas y rayadas. Y así colocaremos el primer cuadro. Para pintar nuestra pared vamos a utilizar todo esto de aquí de Nespoli, que la verdad es que lo veo muy práctico. Esto de aquí sería un cubo. Aquí sería para dejar el rodillo y para escurrirlo. Y por la parte de atrás tiene aquí para enganchar también los pinceles o los rodillos. Luego tenemos esto de aquí, que es este lado para abrirlo y este de aquí es para remover. Y también lo podemos enganchar así. Y luego tenemos esta extensión que sería del rodillo, digamos, para poder pintar en zonas más altas. Por aquí tenemos para proteger el suelo. Esto de aquí que lo veo súper útil, que es para pintar las esquinas de las paredes. Por ejemplo, en este caso podremos pintar esa de allí que da con la puerta. Y luego tenemos este rodillo por aquí, que sería para no mancharte las manos. Por aquí, si os fijáis en el dibujo, se explica. Protegemos todo el suelo, abrimos la pintura y removemos. Vamos a utilizar el rodillo Rollmatic, que tiene la gran ventaja de poder extraer fácilmente con un solo clic el mango del recambio sin necesidad de tocar el rodillo con las manos. Este rodillo es ideal, ya que está compuesto por fibra de alta calidad, que permite una gran capacidad de carga y descarga de pintura. Para las zonas más altas, utilizaremos la extensión. Y una vez hemos acabado, lo metemos en el envase hermético, le quitamos el mango y lo podemos dejar dentro de él hasta 21 días, ya que la pintura se mantendrá fresca durante este tiempo. Para las esquinas, utilizaremos este otro rodillo de lo más práctico. Gracias a este lateral de protección, podemos pintar esquinas sin miedo de manchar un mueble, una puerta o un zócalo. Y así quedarían los dos bonitos cuadros con estilo completamente diferentes, pero ambos de lo más originales. Muy bien chicos, pues espero que os haya gustado, si es así no olvides darle a me gusta, suscribirte en el caso de que no lo estés y nosotros nos vemos a la próxima. Hasta pronto. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte el día a día de todas nuestras transformaciones.